ah pues carnales el vato este no se ve tan mal bueno voy a seguir buscándolo a ver qué onda bueno creo que tengo hambre voy a descansar aquí un ratito si porque roja la tripa carnales roja la tripa bueno voy a mostrar un reporte al jefe jefe qué onda yo aquí en mi misión de rescate llegué al prado de los puercos un lugar bastante raro hay un zombi medio extraño parece una pista un zombi y una pista un zombi y una pista y bueno yo voy a seguir investigando el lugar pam 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 qué es eso jefe otra pista otra pista jefe 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 auxilio jefe aquí hay otro vamos a darle jefe jefe ay jefe jefe creo que encontramos a jan jefe lo tengo jefe lo he encontrado un ruido raro viene hacia mi jefe viene hacia mi vámonos por aquí por acá hacia el camino vente 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 si tú sígueme tienes hambre yo te doy carne ahí está vámonos ah qué una araña una araña tras de ti jan yo la mato jan por ahí es el camino vente qué qué te pasa qué me pegas te voy a matar este yo te voy a matar este ya quítate 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 jan dónde estás jan no te voy a comer el slime jan vente vente ¿De dónde? ¿Dónde me pegan? ¿Dónde peguen? ¿Qué recompensa? Miles de diamantes En recompensa ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Le quieres pegar a la araña? ¡Ah! Sí, ayúdame a pegarle a la araña ¡Ah! Sí, le quieres pegar a los slimes ¡Vamos a pegarle a los slimes! ¡Otra pista! ¡Otra pista! ¡Otra pista! ¡Sí! ¡Pégale a los slimes! ¡Duro! ¡Duro! ¡No! ¡Cuidado, Jan! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Sobrevivió, Jan! ¡Yo te ayudo contra este! Este lugar está muy raro ¡Jan! ¡No te quedes! ¡Jan! ¡Jan! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Jan! ¡Cuidado! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Cuidado, Jan! ¡Ahí viene un creeper, Jan! ¡Jan! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Jan! ¡Cuidado, Jan! ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado porque te pegó el... el creeper? No, no te preocupes Por acá es la... la salida ¡Vente! El camino es por acá Por acá, vente, Jan ¡Jan! ¡Por acá, Jan! ¡Carnal! ¡Vente! ¡Apúrate! ¿Qué no sabes correr? ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Jan! ¡Auxilio! ¡Apúrate! ¡Au! 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 ¡Jan! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Que no te pegue! ¡Jan! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Jan! ¡Te van a matar, Jan! ¡No! ¡Jan! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Todo bien? ¡Oh! ¡Ups! Jefe, tengo una mala noticia Creo que mataron a Jan Sí, es que se aventó contra los mautos Que quería matarlos y no traía ni espada El vato este Sí, la cosa está muy rara Muy rara Creo que la acabo de encontrar otra vez ¡Au! 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 Tranquilo, tranquilo Jan, cuidado, un creeper ¡Corre! Jan, corre ¡El creeper! ¡Jan! Jefe, creo que Jan se volvió a morir Oh, jefe, encontré un lugar raro Creo que encontré una aldea Sí, yo le informo Cualquier cosa ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Qué creeper tan más raro! Muerte Muerte ¿Y eso qué es? Jefe, creo que encontré una aldea Parece ser una pista Yo le informo Jefe Estoy viendo algo Bastante raro Pero bastante raro No entiendo qué es lo que ocurre Está pareciendo un edificio de la nada Así nada más Sí, sí Está bien raro Brilla así Todo bien psicodélico Parece un antro No, no, no Como el que fuimos la otra vez Otro diferente ¡Ay! Está apareciendo y Y es muy raro, eh Es un lugar bastante raro Sí, ¿qué crees que haga? Que busque información ¿Y en dónde? ¿Dónde? ¿Dónde busca información? Si el radio este que me dio no tiene internet No hay para entrar la wiki ¿Qué hago jefe? Ok Yo le aviso Cualquier cosa Ahí nos comunicamos Sigue apareciendo una estructura muy rara Yo no entiendo qué es lo que ocurre jefe Sí, no hay bronca jornal Ya sabe Hola poli Ahí nos vemos poli Sí Cuando termine esto Ya sabe Vamos a las A las aguas locas Y ahora qué Carajos voy a hacer Que es ese lugar tan raro Que apareció de la nada Bueno, bueno Ya ni modo Creo que voy a tener que hablar con este vato A ver qué nos puede decir Hay más gente Oh, hay gente Mucha gente Mucha gente